Era un día de descanso en los balnearios cuando una mujer se acercó a mí. Ella era de mediana edad y parecía muy enfermo. Comenzamos a hablar. Empezó a decirme acerca de sus enfermedades. Mientras yo trataba de tranquilizarla, diciéndole que las cosas malas no duran para siempre. Las cosas malas no duran para siempre. No es nada. El encendimiento enfermo de sus mejillas se avivó. Y entonces me di cuenta de que habría sido muy hermosa, aunque estuviese su hermosura apurada y parida. Callábamos, pero mi modo de contemplarla decía tan expresivamente mi piedad, que ella, suspirando por ensanchar un poco el siempre oprimido pecho. Se decidió, y no sin detenerse de cuando en cuando a respirar y rehacerse, me contó la extraña historia. Nada es nada, a no ser que nosotros mismos convirtamos ese nada en algo. Ojalá lo viésemos todo, siempre, con el sentimiento ligero aunque triste, que nos produce la caída de ese folaje sobre la arena. Me casé muy enamorada. Mi marido era entrado en edad respecta a mí. ¿Cómo es su libro? Mi libro es muy interesante. ¿Y tú, mi bonita? No sé, es muy aburrido. No quiero más leer. ¿Tienes hambre, mi amor? No quiero comida ahora, pero tengo hambre por ti. ¡Ay! ¿Tengamos sexo? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Dónde vas? No es para que usted sepa. ¿Cómo no? No es importante. Adiós. Adiós. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Reinaldo se fue y estoy muy sola y quiero una amiga aquí. ¿Puedes venir? Sí, él no está. Ok, vamos a tener una fiesta. Ok, hasta luego. Chao. Duró esto un año, pero al volver la primavera. Cierto día, después de una de las amargas escenas de costumbre, mi marido me advirtió. Mira, es para ti. No quiero. ¿Por qué? Es una torta. ¿Su favorita? No tengo hambre. No, aquí. No tengo hambre. ¿Comas? No. Mi libro. ¡Pare, pare! Mira esto. Es un revolver para ti. ¿Por qué? Porque no pare. No quiero tu amor. ¿Aló? ¿Sí? Sí, es mi marido. ¿Qué? No es posible. Se murió. Un día, en un intento de suicidio, fui a buscar el revolver que me había mostrado en el armario del dormitorio. Cuando fui a pegarme un tiro, me di cuenta de que el arma no estaba carjada. Cuando miré para la munición para cargar la pistola, me di cuenta no había ninguna. Ella explica a mí que ella le enamoraba con él, pero la pistola, que no estaba cargada, le tiró a ella en el corazón, y aunque no le mataba, ella estaba herida emotivamente.